Para mi fue sorpresivo, me parece inconcebible Aún no logro asimilar lo que ya no estés a mi lado Para mi que doloroso, tan grave, tan tormentoso Y aún vivo imaginando que tú me sigues amando Me pinchaste el corazón, me mataste la ilusión Desangraste mi entusiasmo, no te importa cuánto te amo Me pinchaste el corazón, maltrataste mi pasión No te dio pena dejarme, como algo que nada vale No te dio pena dejarme, como algo que nada vale Y no te importó nada, dejaste sufriendo Sigo por ti soñando, siento que te estoy besando Pero al ver que nada es cierto, yo me siento como muerto Para mi fue doloroso, tan grave, tan tormentoso Y aún vivo imaginando que tú me sigues amando Me pinchaste el corazón, me mataste la ilusión Me mataste la ilusión, desangraste mi entusiasmo No te importa cuánto te amo Me pinchaste el corazón, maltrataste mi pasión No te dio pena dejarme, no te dio pena dejarme, como algo que nada vale Me pinchaste el corazón, me mataste la ilusión Desangraste mi entusiasmo, no te importa cuánto te amo Desangraste mi entusiasmo, no te importa cuánto te amo Me pinchaste el corazón, maltrataste mi pasión No te dio pena dejarme, como algo que nada vale No te dio pena dejarme, como algo que nada vale Me pinchaste el corazón